Iniciamos los trabajos el día 15 de agosto, es un recurso del Fondo Petrolero, es 100% federal, estas igual son gestiones del señor gobernador, son casi 12 millones de pesos invertidos en siglo XXI y pues ya estamos prácticamente muy avanzados en la construcción, ya van dos vialidades que tenemos prácticamente listas. Iniciamos el 1 de septiembre principalmente con verificación de niveles y ahorita ya el día de ayer que realizamos supervisión, estaban encontrando el nivel de la tubería.